Y muy buenas amigas y bienvenidos a un nuevo episodio aquí en Saliendo a la Rutina con las aventuras de Scalos Duty Vanguard Chicos, hoy vamos a probar la Volk Esta arma está de verdad poderosísima, está muy poderosa Es de los fusiles de asalto, el último hasta ahora para la versión beta De verdad que es un arma súper fría De verdad parece una taladradora, un taladro de estos que tiene una cacha de madera y un cargador Pero está muy rota, muy potente Le coloque algunos accesorios para darle mayor potencia Que no se estremezca tanto Todos accesorios con una empuñadura especial para que no se estremezca Que tenga el fogonazo menor Y con una mira reflex, bueno, reflector late Pero viene siendo lo mismo Ok chicos, estamos listos para comenzar con el combate De verdad esta arma está muy poderosa, está muy rota Yo puedo decir que está pegadurísimo La contextura como pueden ver está muy fea No pareciera que estuviera toda golpeada y que estuviera hecha con otras armas Pero bueno, con respecto a la época Es normal, es muy normal Este mapa es enorme, muy grande Lo bueno es el arma que tiene una puntería muy rápida Como pueden ver, rapidísimo pone No tanto como la pistola que lo pone inmediata Vean la diferencia Pero de verdad que lo pone muy fácil Vamos a ver que tal en la distancia Para mi está muy rota Ya va, espera Vemos la termita Oh chaval, me están dando Ay no, no Me dejaron sin pierna Vamos a utilizarlo Vamos a tratar de buscar zonas que sean un poquito más cerradas Porque no soy muy bueno con la puntería a larga distancia con fusiles de asalto Ni menos con sus fusiles Bueno, en este caso es un fusil de asalto Oh, por estar pendejando viendo El tipo me reventó directamente Me la pensé mucho, me la pensé mucho Debió haber disparado de una vez A ver si se termita Uh No sé, no veo nada, no veo nada A ver, vamos a escondernos aquí como todo buen soldado No ¿Cómo que no le pegué ni un... Le estuve pegando los tiros de un costado? Creo que me está decepcionando un poquito el arma Aunque en espacios cerrados de verdad que está muy, 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 muy poderosa Lo que pasa es que Ah Entre los fusiles de asalto Considero que es una de las armas de más fácil control No tengo uno a la izquierda No pude girar O le pegaba a uno o le pegaba al otro No podía ir con los dos De verdad que la bulk para mí es una de las armas más poderosas a nivel de fusiles de asalto Es muy poderosa, fácil control En largas distancias Ni vi de dónde me estaban disparando Es un poquito difícil de controlar Porque su estabilidad no es muy grande Pero sí permite una cadencia muy elevada Le pegué ¡Eso! Casi como un beisbolista Logré alcanzarlo con facilidad Bueno chicos Si logramos este mapa No es de mis favoritos Porque en realidad aquí la gente lo que hace ¡Uh! Eso se mueren quemados La bomba termita Sí es un arma que me gusta mucho Aquí la gente lo que está es campeando en esa esquina Vamos a buscarnos otra ruta Vamos a buscar otra ruta No vamos a estar buscando siempre la misma Por la derecha ya seguramente Bueno, tenemos en teoría aliados aquí Así que deberíamos de poder llegar con facilidad Bloquearon el mapa O sea, vamos a ir dando A ver qué podemos conseguir Si logramos conseguir a alguien a corta distancia Que no sean dos, tres Que siempre me terminan acribillando Porque no puedo ni O mato uno Pero no puedo con los dos al mismo tiempo Es muy difícil Muy complicado La única manera es que me falle mucho el tiro Vamos a ver si podemos jugarnos por aquí Sin que nos maten La estructura del arma Es un poquito fea por el cañón Como pueden ver La parte de atrás pareciera Latón ahí Un coche latoneado ahí Con un martillo de madera Pero la verdad que el arma está Está chida, está chida Vamos a ver Por aquí hubo gente Le estaba pegando los huevos Casi me mata Porque en teoría si le pegas ahí No le haces tanto daño Como si él me estuviera pegando en el pecho En el abdomen O en la cabeza sobre todo Un paratiro Lo que necesita No Sabía que tenía alguien detrás Me comenzó a disparar El estremecimiento Es grande No, 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 no ¿Qué es esto? ¿Cómo que me están haciendo daño? ¿De dónde? ¿Cómo? ¿Desde aquí? ¿Están disparando desde arriba? ¿Qué sé qué? Me dieron unos tiros ¿Será que podría ejecutar a alguien? ¿Habrá alguien para ejecutar? No tenemos compañeros aquí O sea, en teoría no están por aquí Pensé que Debe ser una granada Creo que fue una termita Oh, su madre Allá adentro hay lucha Así que si lanzo una termita Ah, si me tiro aquí voy a tener Ah, yo sabía Me pegaron unos tiros en el aire Y al tirarme fue eliminado Vamos a ver Las caídas aquí No es que te matan Pero sí te bajan mucha vida Pues sí, lo maté Pensé que no iba a poder matarlo En teoría Siempre hay gente Allá al fondo Así que si lanzo esta granada Debería poder comenzar a hacer daño A ver Por aquí se están dando Matariles Ven acá Hijo de tu madre Ah Ya ven Ya ven A esta distancia Sí, verdad A media larga distancia Está muy poderoso El problema es las largas distancias Porque tiene mucho estremecimiento Pero ya vieron Ese tiro de cadera Estuvo sabrosón Tuvimos un mal inicio Porque es que Nos estaban Arrinconando Justamente Ah, vean tres Me cayeron a tiros por montones A larga distancia Como les digo Siempre se meten por aquí Así que una gran termita Podría funcionar muy bien Por aquí va a venir gente Por aquí va a venir gente Así que apuntando de una Dos Nada Nada, nada, nada En acá Bueno Se lo eliminaron Por aquí había Para ver Sí Míralo No lo maté Creo que me dan asistencia Me dan asistencia Por disparo Uy, perros hostiles Doble Baja Véngase papá Vamos a ver qué tal Por aquí arriba Podrán apuntarme Sí me Ajá Se llevó unos tiros Cuidado Que están disparando Con un arma letal Hay que tener mucho cuidado Vámonos de aquí Vámonos de aquí Vámonos de aquí Que no me salgan los perritos No tengo balas No tengo la caja de balas Detalle importante Si pudiera salir Sí, sí, sí Véngase Además para recargar más balitas ¿Será que me sale? Que ten cuidado Que ten cuidado Tiene avión reconocimiento Mucho cuidado con eso La termita para ver Por si alguien se asoma por ahí Nadie 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 Entre ellas no estarían Respauneando por aquí Así que no debería salirme Nadie de sorpresa Uy Le pegué unos tiros Les marqué unas X Más no los maté Me están dando puntos Por eliminación Porque estoy haciendo Asistencia Por aquí se fue alguien No te escapas perro No te escapas Ya ven El control está muy bueno Ay creo que le puedo poner Bipode A ver ¿Será que alguien se viene por aquí? No Nadie No quiero que me maten A ver si logro sacar la racha De las bombas Lo que pasa es que aún no me conozco Los respawn No sé por dónde salen Aquí los enemigos ¿Será que me pueden? Es que no tengo el mapa Ni siquiera para ver atrás Ah le fallé esos tiros Perro A ver si me escondo aquí Uh eliminación Aquí vi a alguien Aquí había alguien Lanza llamas avistado Cuidado Lanza llamas avistado Uh derrota chavales Pero bueno No estuvo tan mal Pudo haber sido peor Pudimos ver el arma La bulk de verdad está potente Comenzamos mal Comenzamos mal Nos comenzaron a dar una paliza Muy rápida Pero ya vieron la capacidad del arma Muy potente Buen tiro A distancias largas No lo recomendaría A menos que estés Enganchado por un costado Matamos 17 Nos morimos 10 veces Pues no está mal La puntuación de verdad Relativamente buena Relativamente buena No como un megapro Uh subimos el nivel Seguramente Vi poder Vamos a ver Me gustaría ver Esos accesorios A ver que me Esa pantalla Soberde que ven de repente Es porque como es una versión beta Le falta corregir muchas cosas Para ver Que otra cosita De empuñadura Otro retroceso El disparo Con el arma apoyada Cuerpo a tierra O agachado Coño Este me llama la atención Pero no sé Cuántas velocidades Desprintar al disparar No está mal Aunque Este me da velocidad Apuntado con la mira Velocidad Desprintar al disparar Velocidad de apuntar Al andar O sea para apuntar rápido Pero para distarse largas Viene bien Podría hacer las pruebas Por ahí luego Para ver que tal Esto que me da Lo de la baja Bueno si nunca logro matar Alguien Corpo a cuerpo como tal Las culotas de verdad No me gustan mucho Están muy malas La Me da Precisión iniciada Y retroceso Menos dos O sea apenas Comenzamos a disparar Las balas Se van para todos lados Esto dispara de la cadera Yo no disparo casi de la cadera Con esta arma Me quita precisión Y control retroceso Así que Si sobre todo A larga distancia Va mal No me gustaría ver Como iría después De verdad que el arma Está muy fea Todas las armas Son feísimas Bueno y unas peores Que otras Las pistolas Están relativamente Chidas Pega muy rápido Muy rápido Bueno mi gente Lo voy a dejar hasta aquí Espero que les haya gustado Opinen Que tal el arma Si les gusta Si no les gusta Que accesorios Utilizan ustedes De verdad Me gustaría mucho saberlo Y comparar la mía Con la de ustedes Nos veremos en otro episodio Hasta luego Bye bye ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!